El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, señaló que con la edificación de los Cuartos Rosas, que se construyen en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se busca ayudar a las familias que viven en hacinamiento a disponer de más espacio. Sí, consta desde el programa social que se llama Cuarto Rosa. Y bueno, esto fue posible por la ayuda también del delegado estatal, el licenciado Alpidio Concha, y sobre todo también por nuestra secretaria, también Rosario Robles, y por instrucciones del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República de nuestro país. Y bueno, precisamente se trata de eso, de poder beneficiar a la gente más necesitada, a la gente que realmente lo necesita, y Santa Lucía del Camino es un municipio del cual lo catalogan como un municipio ya casi 100% urbano, pero sin embargo hay zonas, hay colonias, hay sectores donde todavía hay mucho rezago social, y bueno, estamos tratando de poder abatir ese tipo de cuestiones. Serán un total de 20 Cuartos Rosas, con un costo de 43 mil pesos cada uno, que se construirán en el municipio de Santa Lucía del Camino. Por supuesto, nuestro gobierno va a ser totalmente social, nuestro gobierno vamos a romper con los viejos esquemas donde había un gobierno lejano a la gente, donde había un gobierno de anarquía, nuestro gobierno va a ser totalmente con cada uno y con cada uno de los ciudadanos de Santa Lucía del Camino, y vamos a emprender que colonia por colonia vayamos haciendo nuestras audiencias públicas, para así también conocer la problemática y también así darle solución. La tarde de este viernes, en compañía del delegado de la Sedatu, en Oaxaca, Elpidio Concha Arellano, el presidente electo dio el banderazo de inicio a dos Cuartos Rosas, que tardarán un mes en ser concluidos. La juventud es sinónimo de responsabilidad, la juventud hoy en día es el presente para mejorar nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país, y quiero decirles que eso no es un limitante para poder trabajar, hoy sin ser yo presidente constitucional, hasta a partir de enero del 2017 lo seré, estamos trabajando en diversos rubros, social, deportivo, cultural, y bueno, nos espera Santa Lucía del Camino un buen camino, créeme que seremos el municipio modelo para el estado, me atrevo a decirlo, y seremos quien demos la cara por todos los ciudadanos de Santa Lucía del Camino. Cruz González señaló que su administración se caracterizará por el sentido social y cercano a la gente, porque siempre buscará la superación y el progreso del pueblo de Santa Lucía del Camino. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.